porque el problema de la basura sigue rondando acá y abajo y mucha gente muchas personas ahora sí están tomando hasta nos dan sugerencias pero dice que el señor Raúl Peña no, 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 no hay un acceso dice que en el señor muchas personas van y no pueden ingresar no puede porque el señor hay que pedir, no sé, audiencia yo no sabía que todavía las autoridades tenían que, bueno pues que los ciudadanos tienen que ir a pedir audiencia para conversar hay que pedir espacio un día, dos días, tres días, no sé la gente se queja nosotros hemos querido darles señoras, señoras, sugerencias y no se permite el alquiler debe ser el hombre pues que camine en las calles, ver conversar con los vecinos pero no, no dice, no, no pasa nada no, no, desaparece y ahí nos han dicho de que estamos en octubre, noviembre termina el año que hemos resuelto y nuevamente de acá al próximo mes nuevamente el problema de lo que es la basura o que estará haciendo el señor Raúl Peña que cuento nos traerá el plan A el plan B el plan C bueno hay planes no plan por ejemplo nos decía el plan B era había firmado un contrato con un con un propietario ¿no? ¿para qué? para que se traslare ahí la basura ¿no? plan B ¿y cuál será el plan C? buscar nuevamente el terreno ha entrado nuevamente a dar vuelta a hacer buscar el terreno no sé si será para comprar porque miren este año ya ha pasado ya no ha podido resolver durante dos años el señor Raúl Peña no ha podido resolver este pequeño problema es un pequeño problema el problema es que por medio primero hay que robar porque ¿dónde está el chiste? comprando terreno ahí se se roba bien se roba bien porque acá por acá me ha dejado ya que ya hay un terreno un terreno bueno de buena voluntad les ha concesionado lo que es la comunidad Juan Velasco pero pareciera que esto no les va yo si sabía de que estaban buscando nuevamente de repente bueno el plan C buscar otro terreno ¿no? y hay gente bien metidas en esto bien metidas están hasta los propios regidores porque hay plata pepucha imagínense comprar un terreno con milloncitos entonces porque el señor Raúl Peña ha venido a este programa él se comprometió y me hizo quedar mal porque los autoridades bueno las autoridades deben tener siquiera mínimamente una responsabilidad para un medio de comunicación yo le di casi dos horas y la comunidad me cuestiona lamentablemente pues todos me cuestionan a mí dijo ¿qué hay que hacer? vamos a romper vamos a trabajar vamos a son tres tres kilómetros vamos a romper la trocha y vamos a comenzar a hacer las cosas bien hasta el día de hoy el señor Raúl Peña no está perdido ha hecho creo que en forma clandestina su audiencia pública bueno todos han coincidido ¿no? Andahuay las abancay gobernador regional en distrito curabas es decir parece que interesante la coordinación ¿no? porque ya nadie jode pero ¿no? ya nadie pregunta ahora nadie ahora mira por ejemplo ¿dónde están los regidores? porque los regidores también que traen la obligación señor de resolver este problema de lo que es la contaminación ambiental lo que es la basura ustedes deberían ser denunciados hasta vacados ¿por qué? porque ustedes permiten por ejemplo ese contrato que apareció con un con un propietario privado ahí en Chocsipiscana creo que es por 174 mil soles ustedes no aprobaron o ustedes no autorizaron no sé a qué cosas se dedican ustedes mis amigos son 11 regidores deberían ustedes tomar una decisión debatir en una sesión del consejo municipal y resolver este problema porque hay una comisión esa comisión está en la obligación de hacer su informe y hacer un debate y resolver este problema toda la vida ¿por qué nunca se va a ejecutar lo que me decían el día el día de ayer ante ayer por ejemplo la población dicen si durante más de 18 15 años no pueden construir ¿por qué? porque no pueden robar fácilmente porque en la compra de terreno está la plata Guido Chahuaya bueno el mismo Manuel ¿cómo se llama? el mismo Nueva Villavicencio ha hecho sus pendejadas había hecho sus pendejadas también y Manuel Campos tampoco no es santo él no le interesó no le hizo nada y peor pues Guido Chahuaya se paseó queriendo robar mil millones de soles y estamos y estamos ahora y a la mitad de la gestión y no pasa nada carajo buenos días señor prensa libre buenos días yo amargura como ciudadano abanquino sobre el problema de nuestra ciudad a usted el señor el alcalde provincial le ha pasado creo por espacio casi de una hora le ha floreado usted aplaudió si fuera de repente decía seguramente esas palabras son de una autoridad la palabra autoridad señor Cuellar implica que tiene que tener eso de honradez de moral no mentir no mentir al pueblo si pues que podemos esperar faltan dos meses para que concluya este año y no tenemos solución y los dos años que quedan el próximo año es campaña electoral y los problemas de bancada del saneamiento de la basura no se va a poder solucionar los proyectos no se financian en el mismo año anuales de un año a otro si se conseguirá ahora la adquisición la venta la compra de terreno que procuran hacerlo no les resulta positivo porque parece que lo que lo que se dice el soborno la cuima por dentro parece que no les resulta ver poco o nada y los regidores los regidores incluso hay un regidor no no cristiano no creyente creo calladitos con todo lo que hace el alcalde provincial ellos han autorizado supongo así como dice usted la compra de ese terreno en Chuchutiscana en la comunidad de Bambrama de esa zona pero eso es un delito pero nadie dice nada ni la fiscalía nadie herméticamente cerrados ni la contraloría parece que en contraloría también el menos es redondo porque no hay una cosa que hagan seguimiento y hasta hoy día no se esclarecen los problemas de intervención de la contraloría en fin estamos volteando el año 2024 y no hay ningún tipo de solución a los problemas que tiene ahora el descontento de la población sobre lo que los trabajos los parches los trabajos que en forma totalmente desordenada sin planificación lo está haciendo el municipio y como también el musapo ayer hemos escuchado la denuncia contra el musapo una institución que está orientado por la creencia está a cargo de un abogado que no tiene noción de lo que se llama planificación porque una obra un proyecto sin planificar esto es hacerlo a la deriva a la deriva por eso hay el descontento de la población abanquina perjudicado a los estudiantes perjudicado a los ciudadanos de los lugares como Pachachaca Impulera Quitazón que no pueden transitar o utilizar los medios de transporte adecuadamente para llegar a sus centros de trabajo esta esta es la desgracia de los panfilas en la ciudad de Abancay no solo es Abancay señor Cuellar he vuelto de mi tierra casi me he puesto a llorar en la plaza de mi pueblo al ver una triste situación cuyo alcalde convocó para así como este coordinadamente probablemente por los demás alcalde para el llamado cabildo abierto y ese cabildo abierto no tiene solo de nombre no se no se llegó a cabo quisiera pedirle a usted un espacio en presencia con micrófono abierto para comunicar a mis paisanos que seguramente no todos han muerto todavía están vivos los que sienten por su pueblo que allá a dos horas de viaje a 64 kilómetros de Abancay circa está totalmente abandonado y por ese abandono de las autoridades realmente se está destoblando porque solamente existe por ejemplo en educación tres profesores y en inicial hay un solo alumno esta triste realidad de los pueblos ojalá no se esté repitiendo perfecto señor que bien su discurso profesor y donde está pues el kit de revocatoria que ustedes señor impulsaron a ustedes también se han paseo o se han hecho los pendejos usted dijo en las américas hay una asamblea más de 60 dirigentes habían optado señor no encargarle la adquisición de un kit de revocatoria y donde está ese kit de revocatoria señor que bueno salieron a la prensa a este a este presidente salieron a las otras prensas vamos a revocar ahora quisiera mover pues señor donde está que pasó o se hicieron la pendejada el negociado señor señor a ver díganos a usted también le pasearon o es que la pendejada por ahí va sí señor Adrián Cuellar yo creo que debe quedar claro de que se formó una comisión y la comisión viene viene encabezado por un señor Peruco y que hasta hoy día esa comisión era de lo que en la asamblea la población los ha aceptado esa comisión encabezada por un ciudadano nosotros no somos más que los que hemos convocado a la reunión a pedido de los ciudadanos que estaban dispuestos a comprar el kit de revocatoria como también realizar el trabajo que después de eso no se sabe el camino que ha tomado por tanto ¿cómo puede ser? supongo que son organizaciones serias América se respeta América no se puede manosear América si hay gente buena ahí está la mayor cantidad de comercio pero no va a venir un zamarro un pobre miserable decir señor tal cosa y ahora desaparezca eso no cree que el profesor acá se puede presumir que hay algo que huele mal profesor porque ustedes son gente seria o hay algún que está ahí por ahí metido y que quiere que está que está porque sabemos que la corrupción está llegando a extremos o no profesor eso ahora que no digan nada que bueno pues usted está en la obligación hasta denunciarlo porque no puede permitir este tipo de situaciones porque sabe que la revocatoria es un derecho un derecho constitucional y no va a venir un poco un zamarro pues o bueno pues juntar más de 60 dirigentes y ahora se desaparezca que pena señor gracias señor profesor por favor bueno señoras señores que pena no que pena si señor adrián cuéllas efectivamente el señor que se comprometió a hacer la revocatoria hasta ese momento o hasta después de esa asamblea del acta que han firmado no sabíamos que era funcionario del gobierno regional en el sector de titulación de tierra creo recién después se sabe que era profesor acaso no es cierto señor profesor yo tampoco tan conjudo hemos dicho bien claro el que el que estaban manejando no fue el alcalde delegada del señor no sé cómo se llame muchachitos acaso él no estaba manejando todo esto acaso ustedes son ciegos no pues no 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 así tampoco no se puede manosear lo que es el futuro distinto de lo que es las américas ahí están ciudadanos hay gente buena gente honesta gente chambiadora gente trabajadora gente muy buena yo no creo que dos payasos vayan y comiencen a manipular gracias profesor da pena de verdad de verdad mis amigos da pena si o no que dicen ustedes mis amigos ahora ya no hay que le decíamos nosotros a prensa libre quisieron desacreditar quisieron tomar que prensa libre también sea manipulado por esto ni que trefes nosotros no es que no le hayamos dado sino le dije te vamos porque conociendo toda esta basura que hay politiqueros nosotros el pey salió y dijo sabes que no en el momento quería no nosotros no dijimos te vamos a invitar para otro día públicamente nunca vinieron pero si dijeron no quiso dar tal conociendo a las basuras que hay este tipo de gente que está bien metido en el gobierno regional solo los traficantes son la banda delincuencial que maneja el gobierno regional este muchachito que compró la el kit era el administrador de Ford y quien maneja el señor Pascual bueno el alcalde delegado de las américas ellos han hecho eso y ahora cual ha sido el negociado habrá que preguntar no creo que por gusto se haya engañado ahora ya no hablan ya no dicen nada como han hecho todo esos días que bien y creo que el señor yo lo conozco a una persona muy y dijo que estarían hasta utilizando simplemente cual a que a que a que a que cosas llegarán pero no si no y también donde está ese señor como desemprada que también adquirió otro kit adquirió otro kit que estaba parece que eso había con el eso con acuerdo con el notario público evalton aponte por eso decir donde están pues entonces eso es el problema mis amigos ese es el problema de la de la revocatoria gente avivata gente delincuente y compran o en su caso el mismo alcalde también hace comprar como lo que ha pasado que parece que en curahuasi igual también en curahuasi comenzó se recuerda llamaba oh si señor acá porque no hay trabajo no hay uno el alcalde señor nosotros dijimos que bien el único que viene subsistiendo creo que es la revocatoria del distrito de Mariscal Gamarra y varios en varios lugares adquirieron el kit de revocatoria pero acá avanqué para revocar a Raúl Peña hay dos adquisiciones dos que adquirieron dos ciudadanos dice que son avanquinos que han hecho en que quedó y debe ser investigado esta gente porque se se utiliza muchos sanamente han firmado esa 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 planilla ese planillón de revocatoria y utilizan ya nadie ya nadie ya nadie cree imagínense en los municipios mira que estamos acá hay dos kids ahora que digan a ver que salgan por eso estoy emplazando al señor que ese momento llamó el profesor dijo nosotros sí señor en una asamblea señor hemos acordado señor encargar adquisición de kids han encargado simplemente y este señor vivo y miércoles que ha hecho han negociado y debería en ese caso esos gremios no sé qué deberían denunciar a este sujeto o a esa comisión no sé quiénes son que han hecho porque estaban haciendo firmar era el planillón nosotros hemos sido testigos en las américas y ese y esas firmas lo están lo han utilizado para negociar entonces qué debe hacer esa esos dirigentes deberían denunciar cuánto fue el negocio entre esa comisión y la autoridad porque la autoridad no es tan cojudo pues no o no mis amigos ahora no hablan nadie dice nada ahora que hay problemas ahora que hay problemas ya estamos ya bueno entonces mis amigos eso es un hecho gravísimo y deben ser deben ser denunciados porque utilizaron eso eso es las firmas que muchos muchos ciudadanos han firmado buenos días señor prensa libre efectivamente por eso le decíamos siempre se mata la fe del pueblo han aprendido lo de Fujimori estar engañando estafando y ahora en este momento por ejemplo tenemos el problema de que de que esos señores que han estado han están cometiendo el delito de contra la fe pública están jugando con la población con la fe de la población con la buena fe es el momento de que o sea que las autoridades y la misma sociedad se sancionen a esas personas que están y además aquí hay una cosita supongo con estas firmas con esta adquisición de kit estarían extorsionando a las autoridades porque esa es a la que se acostumbraba y se puede denunciar también este este hecho señor claro que sí claro que sí pero lo que es más la autoridad ya tiene conocimiento lo estás lanzando tú públicamente y la autoridad al no actuar entonces es cómplice o sea es el que propicia la impunidad la autoridad de oficio debió tomar esta esta carta en el asunto y inmediatamente convocarlos a esos revocadores porque han utilizado una institución del estado para comprar el kit electoral un abrazo no gracias señor gracias si pues la buena fe la buena fe a ver está tocando la puerta señor buenos días señor pues aire buenos días acá pe aló buenos días sí señor buenos días doctor Adrián buenos días escuchando su programa atentamente doctor mire sí pues ha habido con revocadores doctor Adrián para el alcalde de Abancay hablamos con su nombre propio Erling Prada no sé el otro el actual alcalde de las Américas creo el Pascual o Amañá o Amaní creo ese ¿no? son testaceros estos miserables pues han prestado en este caso debería ser denunciado este sincerables ¿por qué? porque prácticamente están traicionando al pueblo pues doctor Adrián ¿no? de igual manera yo le llamaría atención pues al relocador del gobernador regional al doctor Carlos ¿no? no se sabe nada hasta el momento ¿no? y no sé no vemos en las calles pasamos cada momento por los Américos por el centro no, no, no hay no hay los que hacen firmar porque una fecha yo fui en búsqueda para firmar porque estaba bien oculta en la grada de Iglesias Guadalupe bien oculto solamente una señora estaba haciendo firmar bien ocultita no había ni letrero nada y tenías que preguntar ¿quién está haciendo firmar por acá para revocatoria? ¿cómo están firmando para revocatoria? hay una si yo estoy haciendo no es así pues no perfecto señor pues están jugándose con el pueblo doctor Ariad gracias Gracias señor Buenos días creo De ahí Se callaron, se desaparecieron este señor No sé cómo se llamaba este amiguito Es una comisión todavía Ni siquiera es una sola persona Por acá teníamos el nombre de este señor Su segundo apellido es Poluco Es una persona que no podemos Señoras, utilizar de esta forma Y esto ¿Quién utilizó? ¿Quién convocó? Fue al alcalde delegado de las Américas Ahora Ha negociado porque parece que tenía problemas Parece que tenía problemas con Raúl Peña Que es alcalde provincial Ahora está, parece que No se dice nada No hay nada Tranquilos, felices Y para eso es el negocio Para eso se compró Para eso utilizaron a los ciudadanos Americanos Es decir que acá Como es la tierra de ciegos El tuerto es el rey Hacen lo que les venga la gana O es que toda la América Ha llegado a A la corrupción No lo creo Qué pena lo que está pasando Pero nosotros vamos a exigir Y debe existir Ojalá cualquier Oficio Hasta el propio ministerio Debe investigar Porque no se puede permitir Se adquieren kit de revocatoria Comienzan a hacer firmar Y chantajean a las autoridades ¿Ah? Esos extorsionan a las autoridades ¿Cuánto han recibido? No es por casualidad Y hay que preguntarle Al alcalde Don Pascual ¿Cuánto recibieron? ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue el negociado? Ahora el señor El señor Prada El famoso dirigente Había dirigente No sé qué También adquirió También estaban haciendo firmar Hasta habían ido A una comunidad No sé Debe señor Debe, 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 debe Investigarse Porque hay Por medio de De la revocatoria Hay Actos delincuenciales Como es la extorsión Y también Otro de ahí De buena fe Los ciudadanos Aunque sea uno Dos o tres ciudadanos Han firmado En la planil En los planillones Ahora ya nadie habla Ya nadie dice nada Claro El alcalde Daúl Peña Que va a hablar Pues no Porque tendría que decirle Pues No sé Qué haya hecho Para frenar Porque ahí Me ha pasado La El señor Prada Estaba sentado En una En una sesión Del consejo Señor Prada Y el Edilton Aponte El Notario Edilton Aponte Y coordinaban Ahí Y me pasaron Por si acaso Por ahí debe estar La La grabación Entonces Estas cosas No pueden pasar Señoras Señores Hemos dejado De pasar Y debería ser Cualquier ciudadano Debería Denunciar Mis amigos Claro que sí Entonces Porque mucha Mucha gente Dice Hay que revocar Pero no Y dónde están Pues los revocadores Dónde están Los planillones Eso es lo que Ayer nosotros Hemos constatado En la plaza De armas De acá Bancae En los mercados Hemos constatado Señor Qué pena Bueno Así está la cosa Mis amigos Mis amigos Vamos a Tocar otro tema Que es picante También Y ¿Sabes qué Mis amigos Hay una preocupación Esto En el sector De educación La semana anterior La semana anterior Era luna No sé Qué día tocamos Referente a lo que es El colegio De alto rendimiento Hay una preocupación De un grupo De padres De familia De este centro educativo Que está En total Abandono Eso es cierto De que el Instituto Superior Tecnológico De Chalhuanca Está Solicitando Su local Es su local Es su local De esa institución Pero ahora Hay un problema Grande En cierto modo Hay un choque Y hay un ¿Por qué? Porque lamentablemente Si es su local Hasta amenazó Han dicho De que van A volver Van a ocupar Van a volver A ocupar Este centro educativo Este instituto El local Del instituto Superior Tecnológico De Aymara Hay una Preocupación ¿Y qué va a pasar? ¿O qué va a pasar Con estos niños Que están En este En este Colegio? Y también Y esto Porque las autoridades No lo están No lo están Tocando No lo están Absolutamente No están Diciendo nada Porque está En total Abandono Estos niños Y niñas Y hay problemas Grandes Dentro de la institución Preocupante Mis amigos Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Adrián Ah, ¿cómo está Doctor Jesús Camacho Peña? Adelante Doctor Estamos escuchándolo Pacientemente Guarda usted Mi número de teléfono Pues mi querido Compañero De promoción El que aprobaba Cada vez Que leía Mis exámenes Que yo daba ¿No? Adrián A ver Un poquitito Redondeando Justo es comentado Y un poquito Mejor de salud También Con relación Que bien Doctor Jesús Que también A veces Bueno pues Nadie sabía Que tú estabas mal Pero También los compañeros Me habían escuchado Dijeron Que usted estaba Un poquito mal De salud Pero Ojalá que Dios quiera Que pueda recuperarte Y seguir Trabajando Como siempre Lo haces ¿No? Como Como un empresario Eso es lo que nos Dijeron Nos llamaron También De la ciudad Imperial del Cusco Un abrazo Ojalá que Estaba Bien recuperado Todo Y Doctor Jesús Camacho Peña A ver Adrián Dos aspectos Importantes El tema El tema De revocatoria Anótese usted Los promotores De esta revocatoria Con relación A la autoridad Local Es el señor Hon Aunque por ahí Se pronuncia Como John Benedict Sota Poluco Hon Benedict Sota Poluco Él es Trabajador Del gobierno Regional De Apurín Y la otra persona Que adquirió Es el señor Cristian Hoyja Cristian Hoyja Quien es Regidor En el centro Poblado De las Américas Entonces Haciendo un Poquitito De concepción No voy a yo Hablar Sobre si Realmente La autoridad Local Tratándose De un Primo Hermano Morirse O no La revocatoria Eso es Decisión De todas Las personas Porque es Un derecho Que tenemos Los ciudadanos Y establecido Y respaldado Por la ley Entonces Lo que sí A mí Trato de Encajar Trato de Encajar Porque uno De los Promotores Que adquirieron Los dos Promotores Que adquirieron El primer Quil Electoral Son estos Dos ciudadanos ¿No? Uno trabajador Del gobierno Regional En propia Y el otro Regidor Del centro Poblado De las Américas Del municipio Del centro Poblado De las Américas Y por ahí Usted hablaba Del señor Guillermo Prada Pero voy a Dejar ahí El tema Para que no Haga malos Entendidos Y usted El pasado Fin de semana Me dijo Jesús Ayúdenme Unos En algo Con relación A la futura Construcción Del hospital Guillermo Díaz De la V Entonces Cuando nosotros Teníamos en cuenta Por ejemplo La realización De una conferencia De prensa Por parte del Director Regional De Salud En donde se invitó A los medios De comunicación Para supuestamente Disque socializar Lo que no nos había Contado el médico Elio Vidal Es que ya Todo está Consumado Es decir El proyecto Donde va a tener Una inversión De más de 800 millones A 1200 millones De soles De la construcción De un hospital De categoría 3-1 Entonces Nos condice De que Por ejemplo La autoridad Regional En estos momentos Ya tiene Firmado Un convenio Claro que Él no lo hace Directamente Porque este es Un proyecto Por la magnitud Que lo va a manejar El propio Ministerio de Salud A través del PRONIS Entonces el PRONIS Ya ha convocado Y a una empresa Del Reino Unido Que ha ganado Con la finalidad De elaborar Supuestamente El proyecto Para dejar Todo Expedito Y al próximo año Se licita De gobierno A gobierno Y se lleva Adelante La construcción Del hospital Guillermo Díaz de la Rey Entonces Un grupo De ciudadanos No sé si Usted recordará Nuestro colega Mi homónimo Jesús Camacho Quispe Quien preside La comisión De megaproyectos Para el departamento De la prima También convocó A conferencia De prensa Llamó A la casa Del pueblo A mejor dicho A la casa De la cultura Y bueno Tratando de por ahí De encontrar Alguna salida Con la finalidad De querer Variar Un poco Este tema Entonces Dos aspectos Importantes El primero Es que la autoridad Regional Ya tiene todo Cocinado Lo segundo Es que nos quiere Simplemente Señalar y decir Nosotros hemos cumplido Con la labor De socializar Este proyecto Porque ahí están Los videos De las conferencias De prensa De las charlas Etcétera Etcétera Entonces Entonces El médico Árbol Pedraza Quince mil No sé si usted Recuerda Fue funcionario Al interior Del hospital Guillermo Díaz de la Vega Dijo Pues yo tengo Aquí los instrumentos Necesitarios En el que En estos momentos El hospital Guillermo Díaz de la Vega Funciona En un área De veinticuatro mil Metros cuadrados ¿Correcto? ¿A dónde nos quiere Llevar la autoridad Regional? Al sector De Zahuanay En donde Según el informe Según lo señala La propia autoridad Hay propuestas De terrenos Que ofrecieron Por este sector De la ciudad Pero él dijo Los informes De los funcionarios De Proindice Por la situación De De Lesdabli Etcétera Y porque Ingenera Informado Ahí no se puede Construir un hospital De esa categoría Pero si quiere Construir un hospital En Zahuanay En ocho mil metros cuadrados Con una inversión De cerca de Treinta y cuatro millones De soles Para sacar Todo el personal Todo el equipo Neopiomédico Que tenemos Al interior De este hospital Adrián Y llevarlo A Zahuanay ¿Correcto? De un área De veinticuatro mil No nos quiere reducir A ocho mil metros cuadrados El tema es No se sabe En cuánto tiempo Nos van a entregar Este proyecto Porque ejemplos Concretos Tenemos Ahí en nuestro vecino En el departamento Del Cusco En Lorena Han habilitado En el ejército Y miren Dar pena Como están Los señores del Cusco Y en Andahuayla Si hubiesen permitido Ese mismo Lo que piensa Lo que piensa hacer El señor Percy Godoy De destruir Inmediatamente En estos momentos ¿Te imaginas Adrián? ¿Qué sería Si se hubiese destruido Un OPCPZ Para luego Llevarnos A un hospital De contingencia De contingencia Y durante Y durante 12 años No haber podido Culminar La construcción De su hospital? Entonces eso es lo que tenemos que fijarnos Primigeniamente Entonces dentro de eso Dentro de eso Parece que hay un contubernio Que de verdad Aquí no nos hemos estado dando cuenta Y te voy a enviar Este es un pronunciamiento Supuestamente De las organizaciones Populares De la provincia De Abancay Sobre la construcción Del hospital Guillermo Díaz de Norega Anótese ¿Quién es lo firma? El señor José Zulola Cambia Que es el secretario De los Megaproyectos Que tiene El departamento De APRIM Y bueno Todavía ahí lo firma El señor Yerlin Prada Mendoza Quien Dice que es Presidente Del frente De defensa Integrado De Abancay No sé si usted Conoce Que existe en Abancay Un frente de defensa Integrado ¿Ya? Entonces ¿Qué es lo que pasa? Este contubernio En el que el señor Yerlin Prada Sale pues casi Diariamente A despotricar Contra la autoridad Local Ahora muy bien Y ya Porque está Acompañado Porque hay que ver Quienes están manejando Quienes adquirieron El clima revocatoria En mi modesta opinión Pienso De que aquí Hay un direccionamiento Porque ellos fueron Donde la autoridad Regional Y emitieron Este pronunciamiento Y hay muchas otras Firmas más Yo te lo voy a enviar A tu WhatsApp personal Para que no dilate Mucho tiempo Y dentro En el segundo punto Se dice claramente Que efectivamente En el tercero Dice El pliego Petitorio De este frente De las acciones Populares Firmado el 27 Todavía en el 2012 Para el cual En el punto 24 Se planteó La realización De los sectores De salud Y educación Y hasta la fecha No se ha efectuado Continuando La crisis De la clase De salud Que no son capaces De formular E ejecutar Un programa De salud Para bancos De manos Para la región ¿Y qué le dice Aquí a los trabajadores En el hospital Guillermo Díaz De la Vega Que con su silencio Y su mutismo Parece que también Ahí por ahí No sé Si estarán siendo Presionados O es que la indiferencia Y la apatía Nos ha dominado Dice Si estos señores No desean Laborar En el hospital De contingencia Previsto En Tamburco Pueden pedir Licencia Sin goce De haber Ojo Pueden pedir Su traslado Otra zona O pueden Renunciar A su trabajo Pero que Pretendan Boicotear La construcción A nombre Del pueblo Al cual Supuestamente Representan Están Totalmente Equivocados Oiga Señores Trabajadores Del hospital Guillermo Díaz De la Vega Ustedes Son simples Empleados Públicos Pagados Con impuestos Cobrados A nuestro pueblo Son simples Implementadores De la política No liberal De la salud Y de persistir En su propósito Dichos Boicoteadores No se obligarán A tomar Medidas De lucha Bajo Su responsabilidad Este es un Pronunciamiento Totalmente Aberrante Amenazante Yo de verdad Esto parece Que lo han tenido Guardado Bajo cuatro llaves Te lo voy a enviar Mi querido Adrián A tu WhatsApp Personal Para que le des Lectura Completa Y veas La relación De todos Estos dirigentes Se los trae Dos nombres Para que podamos Entender la magnitud De cómo un tiro De afloje En vez de pensar En un desarrollo En vez de pensar En una salud Que pueda Que pueda Aborder el tratamiento Integral De todos Los apurimeños Estemos Enfrascados En este tipo De hechos Ya yo lo reitero Para un hospital De una categoría De tres uno Según especialistas Ojalá que mi amigo Don Erick Calarcón Camacho En vez de estar Más preocupados En situaciones Políticas Nos ayude Y nos diga Exactamente Cuántos metros Cuadrados Necesitamos Como mínimo Hay algunos especialistas Que he tenido el gusto Porque no soy No somos Médicos Mi querido Adrián Somos abogados Patreos técnicas De construcción No conocemos Me dicen Jesús Lo mínimo Que se necesita Es cuarenta y cinco mil metros Se exige Que el área Construir Debe ocupar El treinta por ciento Del setenta por ciento Cincuenta por ciento Para áreas libres Y un veinte por ciento Para posteriormente Ampliar Algunos servicios Que se necesiten Al interior De este hospital Eso es lo que Tenemos que apuntar Adrián Hacia eso Entonces Ahora Ahora Si nos van a trasladar A uno de ocho mil Y nos van a querer Construir En uno de veinticuatro mil Porque hay que pensar En un futuro Así como tiene Dios que su llame En Curahuasi Con por lo menos Un helipuerto Para trasladar A pacientes De emergencia No nos podemos Enfrascar Y señalar Y decir Que todas las propuestas Que el señor Baltasar Mantarón Y aquellos ciudadanos Que dicen Podemos Podemos hacerlo En otra área Pues alternativamente Estoy muy seguro Que esas cuatro hectáreas Sin ellas Lo podemos conseguir En el sector De Igalia Pachachaca Porque Abancay Es tan pequeño Pues no estamos Hablando de unas Ciudades capitales Como Arequipa Cusco De repente Aquí Lima Adrián Ese es mi punto de vista Ojalá podamos Entenderlo Y estos dirigentes En vez de estar Enfrentando E insultando A quienes Están curando Y cuidando La salud De los aprimeños No los estén Obligando Pues a renunciar Yo pregunto A cualquiera De estos dirigentes Se enferma Y necesita Una operación Se va Un especialista Un anestesiólogo ¿Podrán salgar La vida De ese subfamilio Mi querido Dios Indudable Indudablemente Que no Sí Jesús Vas a disculpar De verdad Yo 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 soy bien respetuoso Y creo que Desde que he llegado Acá A la banca Que hemos Venido Lo conozca El señor Si lo haga Por Dios Durante Mira Yo de verdad Este señor No lo No lo Puedo Concibir De que El señor Que Que haya Hecho Estos documentos Y justamente Con el señor Elín Prada ¿Quién? Acá no hay No hay ningún Dirigente Señor Habían Muchos Y te lo voy a decir Una cosa Jesús Hay gente Maliciosa Que toman El nombre De frente Defensa No sé Que tipo De situaciones Y gozaron Por ejemplo Negociaron Por ejemplo Con la empresa Minera Las Bambas Y ahora Me sorprende Este 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 Comunicado Que más ¿Quién? 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 ¿Aquí representa El señor Elín Prada? ¿Aquí representa El señor El ingeniero Que realmente Muchos años Ha hecho daño Realmente? Mire Y creo que ahorita También está haciendo Mucho daño También referente A lo que es Este Lo que es saneamiento Este saneamiento básico Como también Este Lo que es La contaminación Ambiental De verdad Nos sorprende Este Aquí representan Yo te juro Jesús Yo estoy acá No a nadie Pero Hemos estado Indagando Que esto No es gratuito Si no Es un acuerdo Pues no Para simular Ya Con el señor Gobernador regional Porque no podemos Perjudicar No podemos Mira Jesús Le voy a poner Un ejemplito ¿Te recuerdas Esa luz Acá en las Américas Era pequeño Todo ¿No es cierto? Se construyó El hospital De salud Abajo Hoy Miren Hasta que se inaugure ¿Cuánto tiempo Ha pasado? ¿Cuánto tiempo Se atendió acá? Ahora Este 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 local De las Américas De salud Hay Hay Una Una atención De rápida No sé qué También es interesante Un ejemplo Que nos ha puesto Imagínense Si hubieran destrozado O no sé Pero Yo lo veo Con lo que ha pasado Un ejemplo Que has puesto En Andahuay Imagínense Que lo hubieran destrozado Lo hubieran El hospital Que tiene ahora ¿Qué hubiera pasado Con nuestros hermanos Andahuaylinos? Durante 12 años ¿Cómo lo que está pasando En Cusco? Qué pena Y ahí Todavía Y cómo En qué situación En qué condiciones Viven nuestros hermanos De En el Cusco Del hospital Entonces Y creo que Acá Y vamos a decir Vamos a desarmar Vamos a poner a conocimiento A quién representan Y quiénes son los que han firmado Y cómo han firmado Dónde A quién Y quiénes son ellos Para Por ejemplo Amenazar a los trabajadores Del hospital Muy mal Jesús De verdad Un poco que No me cabe No sé Hasta no tengo palabras Porque acá Levantamos Hacen Bueno Hasta registran Y registran Públicos Estos Clandestinamente Como si fueran Dirigentes Se han acostumbrado A eso Cree que Discúlpeme Jesús Cree que fue Gratuito Este pronunciamiento No Conociendo a la gente No Porque están aprovechando Las circunstancias Y llevando El nombre de Abancay Y el nombre de la Colectividad Abanclina Qué pena Jesús Camacho Peña Lo que Lo que me pones De este pronunciamiento Acabo Acabo de pasártelo A tu base Personal A tu número Ahí tienes Ahí puedes escogerlo Revisarlo Con más calma Dar lectura completa Este pronunciamiento Porque yo también De verdad Al momento de él Pensé que era Un pronunciamiento Para que nuestro hospital No se destruya Podemos conseguir Un terreno En vez de invertir Esos 34 millones En un hospital De contingencia Que luego La vamos a tener Que botar Podemos adquirir Un terreno Pues de 4 o 5 hectáreas ¿Verdad? Adrián Entonces tranquilamente Podría irse al sector Dijaya Quizá Pachachaca Porque a veces Hay mucha gente Que dice Es que va a ser Muy lejos Para trasladar Pero los hospitales Tienen pues ambulancias Adrián No tienen unidades Mábales Que muy bien Podrían llevarnos En vez de que Nos estén refiriendo A Cusco Arequipa A Lima Podríamos tranquilamente De este hospital Que actualmente existe Trasladar A este Que en la banqueta Las distancias Son muy cortas Ojalá que esto Podemos seguir Sensibilizando Yo te agradezco La oportunidad De que me hayas Aperturado nuevamente Los micrófonos De tu Prestigioso informativo Siempre con la anuencia De la amistad De hace muchísimos años Que eso Creo que a pesar De tener diferencias Ideológicas Y de eso Mi querido Adrián Nunca pude FNTA Te agradezco infinitamente No, gracias Gracias doctor Jesús Camacho Peña Gracias Más bien a usted Gracias por apoyar Gracias por Llegar a la población Con tus palabras Creo que Era necesario Gracias Jesús Camacho De verdad El doctor Jesús Camacho Peña De verdad Interesante Y importante Su intervención Muy valiosa Mis amigos Así están las cosas Eh De verdad ¿Qué está pasando En Abancay? ¿Qué está pasando Realmente En Abancay Mis amigos? Sí Este es el pronunciamiento Que tenemos Increíble Lo que ¿Cómo aprovechamos Las situaciones? A ver Vamos a ver Buenos días señor Pensa libre Muy buenos días Estamos escuchando Lo que se está comentando De la situación Del hospital ¿No? Terrenos hay señores Escuchando El día anterior De su noticiero Hay un vecino De acá De Patibamba Baja Del sector Luzma Tiene Tiene Terreno Una extensión Grande Y me dice Que tiene Cinco hectáreas Ahí se puede Contrar Para el hospital De Tres Uno El señor Periodista Entonces Acá lo que Tiene que hacer Es Toda la población También tiene que Darse cuenta Y después Buscar Acá Un pasito Al costado De Camal Nada más De Abancay Ahí la familia Hay una familia Que no voy a Debergar Se me acercó El día de ayer Me dice Hoy Con promoción Están buscando Dice Terreno Para el hospital Y yo tengo Terreno Acá Que Está saneado Acá Está cerquita Al costado De lo que Iban a comprar De la familia Aguilar Al costado Ahí está Ahí la Oficina Para los Enfermeros Que hayan Comprado Su propiedad Ahí Podría hacer Este hospital De tres Uno Con un alcance Perfecto Si hay Terreno Bueno Si señor Y más Económicos Todavía señor No Es que Mire Para el hospital De contingencia Quieren invertir 65 millones De soles Y cuánto Tiempo Van a construir Nosotros Nos preguntamos Y van a Llevar A Zahuanay Porque Ese Terreno Donde Con ese Monto De casi 65 O que sea 35 millones Se puede Adquirir Un terreno Acá Un terreno Adecuado Donde que Podemos Hacer un Hospital De De calidad Pero hay Hay gente Pues El señor Parecer Parecer El señor Pérsi Godoy Si quiere Ni tiene Idea De lo que Lo que está Haciendo Buenos días Señor Pesa Libre ¿Cómo está Don Adrián Cuellar Muy buenos días Pienso Don Adrián Y creo Que la mejor Alternativa Para poder Hacer un hospital Es mediante Una donación Que haga A una comodidad Con el Con el tema Del terreno Porque acá Al ver Un monte Económico Tan alto Va a pasar Lo mismo Que está pasando Con el tema Del terreno Para la motora De basura Van a querer Buscar Ventajas Que administran Y gerencian El gobierno Regional Y los encargados De este proyecto Tiene que ser Una comisión Civil Del pueblo La que encabece Bajo una Convocatoria Elegir A esta comisión Que sea la encargada De hacer todo Este proyecto Y supervisar Don Adrián No hacer Supervisar El control Y los filtros Correspondientes Porque con las Autoridades Que tenemos Desde el Congreso Ministros Consejeros Regidores Gobernador Alcaldes No nos da Una garantía Porque todo De una ventaja Don Adrián Y va a pasar Y va a suceder Lo mismo Que está En Andahuaylas ¿No? Peor que Andahuaylas No nos pasaría Andahuaylas Todavía Tiene ese hospital Imagínense Si hubieran Tratado de destruir ¿Cómo hubiera sido Durante Bueno Estos últimos años ¿En cómo estaría Andahuaylas? Y supongamos Comencemos A destruir Nuestro hospital Acá ¿Qué va a pasar? ¿Cree que van Usted en un año Dos años Tres años Cuatro años No Entonces Si hay que pensar En eso Van a entrar En arbitraje Van a pedir Más cadendas Problemas sociales Una cosa Otra cosa Y quien se va a beneficiar Don Adrián Va a ser Pues la empresa Constructora Los proveedores El pueblo No Don Adrián Nos vamos a quedar Sin hospital Nos vamos a quedar Abandonados Porque no nos garantiza Si actualmente El señor No puede Estar proyectos No puede Investigar No puede Te voy a informar Una nota Que me pasaron El problema Es que Estos Abibatos Estaban gastando Casi 10 millones De soles Ya no sé ¿En qué? Entonces Lo que quieren Es simular ¿No? Simular la situación Esta El gasto Casi 10 millones De soles Y estaban Mira Dice acá Habían comenzado A hacer cerquitos No sé Qué cosa Querían hacer Simular Pero ya Estaban gastando De este Lo que es El presupuesto Del hospital De contingencia Ya estaban Gastando Ya estaban Gastando Entonces El problema Es que Quieren como De lugar Simular Simular Estos Gastos De Entonces No es que Estaban durmiendo Y acá Hay responsables Acá hay responsables Y este señor Por ejemplo El propio director De la dirección General De salud Se puede En algún momento Si alguien Realmente lo denuncia Se puede ir a la cama Pero eso es lo que quieren hacer Adelante Discúlpeme Que tal Cortaba Si don Adrián Entonces Hay que pensar Pueblo De Bancay Porque En hospital Mayormente Son pues El pueblo Don Adrián El que tiene Platita Se va a una Clínica Particular Pero el pueblo Se quiere Se hace tender A través del seguro Del CIS Que tienen también Muchos Don Adrián Entonces ¿Qué haríamos? ¿Dónde iríamos? Entonces Acá tiene que ver Yo diría A los futuros Que quieren ser Alcaldes Gobernadores Tienen esa intención Encabece No solamente Se vean interesados Al momento De que Es una campaña Engañar Mentir al pueblo Acá queremos Verlos Señor Dilton Govea Señor Sucahuamá Ingeniero Vázquez Acá queremos Verles Encabezar Empezando Porque Es acá Don Adrián Donde hay que Promover Un comité Que estén Metidos De la Unamba De la Autela De los mercados Vamos a dejar Don Adrián Que esto Lo direccione El señor Pérsido Hoy Lo direccione Los congresistas No Don Adrián Va a hacer esto Un robo Y un cabezazo Más al pueblo Avantino Y jugarnos Don Adrián Porque no hay otra palabra Con la salud Don Adrián Cuella No Por favor Y no Comprar un terreno Alguna comunidad Que quiera ver Desarrollo En su comunidad Así como lo Es Don Adrián Dios Pizuyana Aquí en Curabasi Que la gente De todo el Perú Que está Alejado De la población Alguna comunidad Tenga bien Abonarse Terreno Y la comisión Encargada Fiscalice El proceso De todo este Proyecto Don Adrián Cuella Si no Don Adrián Vamos a perder El hospital Y ya no queremos Pasar Lo que está Pasando La ciudad De Andahuay Los hospital Don Adrián Cuella ¿Eso lo puedo Aportar? Y a ver Pues señores Están ya Entravesando El tema Político Estén ahí Exacto Donde Lo necesitamos No a la última Haciendo campaña Y mintiendo Y en el pueblo Buenos días Don Adrián Cuella Perfecto señor Han escuchado Eso es cierto ¿Dónde está Ahora si queremos Ver los políticos A ver Que dicen Por ejemplo Los señores Los señores Por ejemplo Candidatos Que ya están Al gobierno regional Que ya están Por ejemplo A primera autoridad Aquí en la ciudad De Abanquei Buenos días señor Se fue la llamada Nosotros le preguntamos Ahora es que sea El momento A ver Que nos demuestren Que nos demuestren Que nos demuestren Que hablen Si pues acá está Gracias al doctor Jesús Camacho Peña Nos ha enviado Este Abanquei 18 de agosto 2024 Pronunciamiento Público De las organizaciones Populares De la provincia De Abanquei Sobre la construcción Del hospital Guillermo Díaz De la Vega Al gobierno regional De Apuribas Al ministro de salud Oficina PRONIS Ahí está Vamos a ver Que dice Ante el conflicto Promovido Por algunos Trabajadores Sindicalizados Contra la construcción Del moderno hospital Guillermo Díaz De la Vega A nivel Al nivel De 3-1 Los dirigentes Y gremios De Abanquei ¿Ah? Que al final Suscribimos Manifestamos ¿Ah? ¿Quiénes son Esos gremios? ¿Por qué hace Ingeniero Zuluaga Yo pensé Que eras Algún momento Yo pensé Que eras Un profesional Porque te llegas También a ser Decano Del colegio De ingeniero Yo ya tenía Y pensé Que era un buen Político Un hombre Que podía Pero veo Bueno Lo que hace Es increíble Primero dice Nuestro Rechazo Al intento De frustrar La construcción Del nuevo Hospital Guillermo Díaz De la vega Dice Nivel 3A En el mismo Lugar Que viene Funcionando En la actualidad Conforme El expediente Técnico Del proyecto Denominado No hay No hay Señor Zuluaga Usted Ingeniero No hay Un proyecto Como lo que Usted dice El proyecto Técnico Acá dice Bien claro Conforme El expediente Técnico De proyecto Denominado Mejoramiento De la De la De la Capacidad Diagnóstica Y Resolutiva De los servicios De Atención De la De la salud Del hospital Guillermo Díaz De la vega Distrito De abancay Provincia De abancay Departamento De apurímac Con Cuy Número 23 34 3 14 Para lo cual Los detractores Dice Han Elevado Un Memorial Al gobierno Regional Y a Prones De Lima No han hecho Es un derecho Ustedes ¿Quién les ha ¿Quién les ha Autorizado? Si Si existe Hay un perfil Técnico Si existe Aprobado Por un Veterinario Si señor Así es Segundo dice Los mencionados Sindicatos De dicha De dicha Hospital Manipulados Por politiqueros De plata Como Pata Como cancha A PPP Son Claramente Que dice Es que no Ya estoy viejito No lo veo Ya mucho Mi lente Se lo robaron Dice Son claramente Pancistas Por bolsillos Que duramente Los Los tenemos Cuatro Años Nunca Se Interesaron Por una Nueva Infraestructura Del hospital No saben Del proceso Que requiere La elaboración Del expediente Técnico Bueno Parece Que No saben Más bien Que Con Presión Social Del frente De defensa Desarrollo De los Intereses De Apurima Usted Señor Representa Alguna Vez Alguien La Ha Dicho A Usted Bueno Había Sido Así No Freddy Guión Apu Bueno Mejor Mejor No voy A leer Porque Acá Hay Firmas Algunas Firmas No sé Falsificadas No sé Qué será Habrá Que Preguntarle A ver Vamos Vamos A nosotros Vamos A acá Supuestamente Vamos a Llamar Vamos Vamos A Vamos A Investigar Todo esto Pero yo Quiero que el Señor Zuluaga Sea Bueno Acá Todo puede Pasar Mis amigos Da vergüenza No Da vergüenza Mis amigos Lo que De lo que Hacemos Este Creen Que fue Gratuito Este Es una Pendejada Entre Persi Godoy Y estos sujetos Yo Ya 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 No Tengo Respeto A estas Personas A A Mí A Quisieron Porque El Señor Me Quiso Utilizar Pero Yo No Soy Más Pendejo Pues Yo Tengo Formal Yo También He 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 Militares Somos Hombres Muy Muy Distintos Dice que son Militares No Se Que Donde No Se Que 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 Hacemos Quedar Mal Esta Institución Donde También Nos Hemos Formado De Verdad Que Vergüenza Pero Pero Mis Amigos Ya Tengo Acá Y Y Creo Que Y Y Creo Que Nosotros Tenemos Acá Señora Señores Todo Lo Que Es La Situación Por ejemplo Dice Escúcheme Acá Sobre La Disponibilidad Del Área De Terreno Para Construcciones Nuevas Para El Caso De Establecimiento De Salud Públicas Respecto Al Tercer Nivel De Edificación Del Terreno Se Considerará Los Siguientes La Siguiente Proporción Es Es decir Tiene Que Haber Un Terreno Adecuado Por ejemplo Nos dice Lo que Decía el Doctor Jesús Camacho Cincuenta Por Cincuenta Ciento Para Cincuenta Al Cumpimiento Del Programa Arquitectónico Dos Veinte Por Ciento Para El Diseño Ampliaciones Futuras Veinte Por Ciento Tres Treinta Por Ciento Para El Área Libre Que Incluye El Diseño De Áreas Verdes Y Otras Exteriores Como Veredas Y Patios Exteriores Rampas Establecimientos Entre Otros Ustedes Quisiera Que Vayan Estos Personas Ahí está Esa luta Hay Tiene Áreas Libres Hay Jardines Hay Patios Y Para Y Para Para Este Hospital Futuro Hospital Se requiere Terreno Como Dijo El Doctor Más De 45 Mil Metros Cuadrados O 55 Mil Metros Cuadrados Entonces Ni Si 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 El Problema es que estos señores estaban haciendo el uso de muchos millones de soles delincuencialmente Por ejemplo yo me yo y me vaya me voy a preguntar y lo pregunto al señor Percy Godoy Cuánto costó aprobar el supuesto perfil técnico y quienes son los que aprobaron quienes son los que hicieron ese expediente o ese perfil técnico Y aquí hay responsabilidad Y aquí hay responsabilidad Yo paso al señor gerente general Gerente general ¿Por qué no investiga señor? Acá el problema es que la desesperación porque gastaron ya no nos dice hasta 10 millones de soles ¿y cómo es que señor se puede elaborar un perfil técnico sin que tienes un terreno adecuado un terreno saneado claro ustedes con la pendejada de Pérsico y Godoy con este grupo de delincuentes del ministerio de salud pones ahí está la vaina ahí está el problema entonces ¿cómo vas a hacer un perfil si ni siquiera está saneado? hemos dicho señor ahí hay nuevas construcciones hay nuevas construcciones ahí dentro del no dentro de lo que es terreno del hospital no ahí está la dirección regional de salud que es una instancia que es parte claro es parte del sector salud pero no del hospital es que entonces pareciera que no conocen bueno pues un veterinario que va a conocer pues no bueno les voy a poner a conocimiento una pequeñita por favor a ver vamos a ver es que el problema no tengo lentes es el problema que tengo bueno y todo aquí eso vamos a tocar pero una partecita por favor agregar este este variante análisis bueno hay un análisis esto gracias nos lo han enviado un ingeniero dice el perfil del preinversión enviado a PRONIS Lima carece del estudio serio de saneamiento físico legal lo que estoy hablando no no está saneado actualmente observada por el PRONIS por los siguientes fundamentos no tomados en cuenta en el momento del análisis y diagnóstico situacional del del problema claro como puede ser como en su sano juicio un ingeniero de los que han elaborado el expediente técnico o el perfil técnico van a ser era simplemente para robar la plata sacar la plata nada más porque lo primero hay que sanear donde se va a construir hay que sanear el terreno ahora ya PRONIS también ya lo ha observado porque no está saneado el terreno vamos uno dice no se ha considerado todo todo el todo el programa de necesidades básicas de atención médica que actualmente desarrolla el hospital Guillermo Díaz de la Vega como hospital grado dos dos de alta complicidad debido a que escuche usted debido a que el perfil de contingencia tenía un costo inicial escúchenme de más de cuarenta millones que fue observado su alto costo por el MER es decir también había sido observado mire ellos estaban ya cuarenta millones por el MER y el mismo ministerio de salud a través del PRONIS por escrito que obra en el gobierno regional de Apurímac específicamente en la Orfei regional que no informan al respecto por lo que los 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 empeoró los escuche los que el problema es que hay en el perfil regional bajaron la contingencia a un costo de treinta y dos millones de soles reduciendo áreas de servicio etcétera esto fue públicamente planteado en el en minsa por su por su economista y su tecnista que aprobó el perfil escuchen quienes aprobaron un economista y un tecnista que aprobó el perfil defectuoso por la que se redujo el mínimo al mínimo los servicios asistenciales de la referida con contingencia a la que se sumó que el estudio de diagnóstico no incluye los nuevos servicios recientemente construidos escuche usted como la farmacia regional hay una construcción un edificio que se construyó farmacia regional ambiente y laboratorios de control ambiental entre otros de la direza servicio de neonatología banco de sangre etcétera ahí están construidas que van a hacer lo van a tumbar por eso estos asnos señoras señores de que supuestamente este veterinario no sé quién será probablemente este problema no es de este año nada más el problema del centro del colegio de alto riesgo no es de este año sino hace tiempo se viene arrastrando año tras año hay una llamada telefónica buenos días señor hola señor periodista buenos días este yo no sé qué piensan o qué pensaron la autoridad el alcalde y el consejero por Aymaray como es que hasta ahora no han su propado es su local profe de este colegio de alto rendimiento ahora hay por ahí ya se escuchan ronjoncitos ahora el gobernador ya quiere ya cuando esté despachar para nada y las ya quiere en vista de que no han hecho nada hasta la fecha no sé que duermen sobre sus laureles año en año la autoridad del alcalde no sé porque si no dice nada su poblador lo que es sus autoridades locales nunca lo van a construir ahora que está ahí la Aymarina la presidenta de la República deberían de aprovechar gracias mamita linda si esta es la situación que atraviesan no este año sino las anteriores oportunidades yo no quise tocar este porque si también ya me obligan porque es hablar de niños bueno ya está acá el doctor Carlos Carlos Sánchez Palomino de repente que voy a aprovechar su presencia y ha venido a hablar seguramente otro tema pero este caso porque ha visitado dos o no sé cuántas veces a lo que es Aymaraes y seguramente conoce este problema a ver si ¿qué le va a interesar el problema de este centro educativo? ¿qué le va a interesar al director de la dirección de la dirección de la dirección Haguay? Lanzgrau Cotabambas Antabamba Aymaraes Sabancay nos vamos a contestar todas las interrogantes y preguntas que estamos escuchando usted ha visitado no cierto Aymaraes seguramente te has enterado también porque este problema que hay de este colegio de alto rendimiento es para llorar pero no se ve algo que conozcas puede de repente ayudarnos o decir algo ¿no? Mira es lamentable que en este colegio de alto rendimiento esté sucediendo hechos de por ejemplo ha habido violación después ha habido actos contra el poder y eso ha sido denunciado también entonces eso eso que nos conlleva que los profesores no están haciendo un control adecuado y que los alumnos hay muchos muchos alumnos que en este caso pues hacen el famoso juego del chuponeo o sea va a decir que les dejan moletón en el cuello y eso no se puede estar permitiendo entonces y a veces los padres de familia tampoco no pueden salir no pueden decir porque tienen miedo o temor porque es un problema social un problema grande esta situación si a veces no salen por vergüenza el desconocimiento porque a veces no quieren disponer a los niños porque tienen que pasar camarajese en un examen psicológico y de alguna otra forma los jovencitos pues quedan con un trauma pero aparte de eso tiene que haber un soporte psicológico debe tener el colegio de alto rendimiento tiene que tener psicólogos claro tiene que tener psicólogos y el problema por ejemplo tener un local un bueno pues amplio un local donde que podemos donde que puedan desenvolverse fácilmente los niños no pueden estar como una como una en una cárcel pues señoras y señores y todavía ese centro educativo es de propiedad de un centro como es en el caso del instituto superior tecnológico que están reclamando que quieren ingresar que quieren recuperar lo más importante sería por ejemplo ver en un cuadro estadístico cuántos jóvenes del colegio de alto rendimiento han ingresado a las mejores universidades del país si realmente está cumpliendo su función o sea no solamente que sea de nombre de alto rendimiento si los jovencitos que están estudiando ahí no ingresan a las mejores universidades entonces no cumple su función eso también es como este colegio queremos tener aunque sea no sé hasta hasta estuve pensando señoras señores porque tenía su presupuesto y de repente conversaba con un vecino de Yaca de Yaca me decía sería una cosa grandiosa que se puede construir en Yaca pero no sé pero el problema a las autoridades no les interesa nada nada dijeron primera piedra el señor persiguió primera piedra obra por impuesto comenzaron mira este gobierno ni siquiera puede construir el puentecito que bueno que se requiere para supuestamente hay un terreno no sé si el terreno hay ganzaneado no sé qué será pero ya creo que nos dicen que hasta creo que parece que están tratando también de requerir llevárselo a Andahuay no lo sé eso es lo que yo también escuché con un comentario viendo todos estos problemas no sé pero no nos informan con realidad con veracidad en realidad no se trata de la ubicación sino se trata del nivel de la calidad educativa que nosotros o en este caso los docentes brinden a los jóvenes pero una vez más digo habría que determinar cuántos jóvenes están ingresando a las mejores universidades del país para ver si está cumpliendo su función en el caso del colegio de alto rendimiento de Lima que está en Guampañil por ejemplo está mucho más organizado porque ellos a medida que van dando los exámenes bimestrales o a veces semestrales les van pasando de nivel a todos los jóvenes no sé si acá lo hagan lo mismo para determinar nadie sabe nadie nadie va ni siquiera a visitar las autoridades nadie está abandonado no sé increíble lo que está pasando en Abancay claro a nivel competitivo habría que ver cómo están los jóvenes en Aymaraes también habría que ver las condiciones en las que están viviendo también habría que ver nutrición la comida todo influye exactamente todo eso y nadie se preocupa nadie dice nada y lo que has dicho están en total abandono pero vamos a seguiríamos hablando de este tema ¿cuál fue el motivo de su visita doctor? estaba escuchando atentamente su programa por el tema de la revocatoria que a veces la población siempre va a tratar de apabullar va a tratar de cuestionar la honorabilidad de las personas en el caso yo respondo por la revocatoria del gobierno regional nosotros seguimos firmes nuestro compromiso incómodo por la actitud de algunas personas que ya empezaron los comentarios tendenciosos a que le manciera la honorabilidad de todo el equipo técnico por eso yo siempre dije no, en este caso por ejemplo yo tengo conocimiento yo, ustedes la población yo he hecho un pequeño sondeo el día de ayer caminando por todo sitio también hay una buena cosa en caso por ejemplo de la revocatoria al gobierno regional va paso a paso de donde nos dicen pero el problema es que los revocadores del alcalde provincial se han desaparecido comenzaron a firmar por acá por allá y se desaparecieron porque la gente a Banquina que ellos eligieron al señor Raúl Peña se sienten en cierto modo también defraudados y hasta ahí él me decía mire dos personas me decían se puede comprar todavía el kit pero ya es muy poco tiempo lamentablemente pareciera que estos los evocadores de la municipalidad o al señor alcalde de la municipalidad provincial bueno pues hicieron una estrategia eso sí pero el caso por ejemplo la caso de ustedes es paso a paso nos dicen que están firmes dicen yo siempre dije tonto no soy lo que yo siempre dije es lo siguiente ellos han cumplido con la finalidad de debilitar el proceso de revocatoria del gobierno regional eso desde un inicio yo lo dije o sea ha sido una estrategia para poder confundir a la población para la recolección de firmas en el caso del gobierno regional en el caso de nosotros es un poco más complejo porque tenemos que recorrer las siete provincias y necesitamos 90 mil firmas en el caso de ellos solamente necesitaban 22 mil 23 mil firmas entonces solamente lo podían haber realizado en Abancay instalando mesas en diferentes lugares y creo que era un grupo de personas claro porque juramentación y todo y no el caso por eso yo lo emplacé a la señora un dirigente de acá de las Américas porque ellos supuestamente también confiaron bueno los convocaron a una asamblea bueno delegaron a estos personajes y ahora desaparecieron claro porque también hay una responsabilidad del pueblo no podemos estar manipulando pues a un pueblo como es este distrito o futuro distrito de las Américas donde hay mayor como digamos comercio etcétera etcétera no podemos estar jugándonos con ellos lo que si tenemos que poner en claro es lo siguiente la población es campeona para llamar a los medios de comunicación hablar comentar criticar y hacer todo tipo de comentario pero a la hora de ir a firmar como asumir su compromiso como ciudadano firman con temor y otros no tienen miedo si no que mi hijo está trabajando no que va a perder el trabajo no que va a salir entonces no hay un compromiso como ciudadano como ciudadano purimeño pero son campeones para criticar nosotros seguimos firmes o sea nosotros tenemos que variar de lugar ¿por qué? porque los lugares que ya hemos estado ya firmaron entonces ya no podemos estar en los mismos lugares porque la población no dice ya he firmado ya he firmado entonces tengo que moverlos a diferentes lugares al personal en este caso están en las Américas y no como el señor que dijo que está en un lugar escondido no es un lugar estratégico porque por ahí circula cinco mil personas diario ah no no sé si se haya referido a usted porque claro si dijo que nosotros estamos en las nosotros estamos en las Américas y yo dije yo no me voy a esconder no tiene por qué más al contrario hemos visto algunas situaciones hasta enfrentamientos por ejemplo acá en Olivo había gente que iba a ofenderlos a insultarlos hasta romperlos los panillones etc mire ya nos quedan escasamente casi cinco o seis días porque nosotros yo tengo que viajar a Lima el día nueve para presentar las planillones a veces las personas por su desconocimiento creen que uno no tiene penalidad yo tengo que rendir cuenta sí o sí a la OMP o sea de todo mis egresos y tienes que rendirse al pueblo claro pero lo primero que voy a hacer y se lo digo públicamente con toda la honestidad del mundo el día lunes voy a estar con todo el equipo técnico que desde Andahuay las y las demás diferentes provincias van a estar el lunes y vamos a mostrar la totalidad en planillón que se ha logrado hasta ese día lunes es la mejor forma de poder transparentar y enseñar a la población que nosotros no nos hemos vendido claro y han luchado contra un monstruo que tiene poder en todo sitio les han frenado hasta hasta ha habido increíblemente yo te cuento en una reunión de una comunidad señoras y señores en una comunidad había una reunión casi más de 150 personas estaban en una casa aparecieron mira hasta hasta los amenazaron no sé eso es verdad hasta los amenazaron y mira en cuatro tres cuatro camionetas con gente acá estamos hablando acá en Abancay que pena no lo que está pasando no mire mi estimado doctor Adrián pese a las adversidades y también a bueno en este caso la Bantagón que también ha realizado su campaña de desprestigio ha comprado medios de comunicación porque hay muchos muchos comunicadores en medios de comunicación que han hecho plata a raíz de la revocatoria porque en Andabuelas el 98% de los medios de comunicación no hablan de la revocatoria solo se ha hablado 15 días y también acá acá el único medio que ha estado y de verdad agradecido por su persona porque ha sido el único medio que nos ha apoyado en el tema de la revocatoria ha sido usted y eso no nosotros somos de prueba porque claro la revocatoria es un derecho y nadie nadie me va a comprar en mi conciencia porque como 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 ciudadano que rendimos que hacemos porque esto es un derecho y me gustó tu actitud yo te lo digo aquí al presente señora me gustó su actitud y al principio señor dije porque está demandando a un monstruo a un poder a un gobierno regional que te maneja todas las regiones las provincias ahí están las subregiones ahí están las redes sociales las redes como dicen de salud oiga increíble es porque así lo has enfrentado lo has hecho y ojalá que Dios quiera que tú tu compromiso que se cumpla y de verdad ya nos faltan muchos días como dices nos quedan cinco a seis días exactamente pero mire independientemente nosotros lo hemos hecho frente a un no solamente mi persona sino con un grupo de personas en el caso de equipo lo hemos hecho frente al poder económico y al poder político que existe en nuestra región estos señores han salido hasta te han hecho que caer casi casi hasta una trampa delincuencial eso no podemos decir que no no claro frente a esas actitudes delincuenciales podemos llamarlo así nosotros estamos fríos son actitudes delincuenciales es decir fracificar toda una caída y despejar de mandarte a la cárcel ¿qué es? no yo mira a ver yo esas todas esas cosas yo lo tomo como una experiencia pero también la población es indiferente al en este caso pues a un deber ciudadano hay mucha indiferencia desconocimiento en el caso de las comunidades imperio del machismo o sea yo que he recorrido las siete provincias le puedo decir que impide el machismo si el marido no dice que firme la mujer no firma no me distra bien estamos hasta en esa etapa todavía se lo digo así con el dolor de mi corazón porque nosotros siempre pues como con los derechos siempre pregonamos la igualdad de equidad de derechos entonces hay en algunas comunidades no también eso es también es hay que luchar porque no puede seguir siendo sometido una mujer seguir siendo sometido a las decisiones de un varón han comprado conciencia de dirigentes eso sí han comprado medios de comunicación para frenar la revocatoria han viajado los funcionarios a diferentes lugares para desprestigiarnos e indicar que la revocatoria es un retraso eso es así pues después se han ido a Lucuchanga a Sañaica nos hemos encontrado en Tintay nos hemos encontrado en Huinchos nos hemos encontrado en Andahuayla Chincheros pero me pregunto ¿de dónde están sacando ese dinero? que usted no sabe ese de la corrupción claro el dinero de todos nosotros es uno y también habrá que claro bueno hay otros claro la pregunta es ¿usted no sabe que sacaron 100 mil soles de cada unidad ejecutora? no 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 para frenar la revocatoria pero si tenía conocimiento de que sí dijeron de que iban a sacar de cada unidad ejecutora donde ellos manejan el presupuesto directamente por ejemplo el hospital Guillermo Díaz de la Vega la red de salud de Abancay lo que es educación las ujeles imagínese son 7 ujeles 8 ujeles que la cual han pedido a cada unidad ejecutora han pedido 100 mil soles para frenar la revocatoria 100 mil soles estos han invertido millones para frenar la revocatoria en el caso de está de más decirlo que los medios de comunicación son una tira de vendidos convenidos comechados que agachan la cabeza por un puesto de trabajo por un poquito de dinero así poco poco podemos hacer para cambiar la realidad de nuestro querido Apurima porque la corrupción campea y los que luchamos los que luchamos hacemos un trabajo titánico que somos pocos y el equipo nuestro está firme por eso ya dije yo voy a dar la cara yo no tengo por qué correrme el día de ayer se hizo el perifoneo porque nosotros hasta el último día vamos a estar firmes en nuestro compromiso independientemente que si llegamos o no a las 90 mil firmas pero hoy por hoy estamos en un buen en un buen récord entonces es un buen camino es un buen camino entonces yo dije yo no tengo por qué defraudar a la población y tampoco podemos nosotros mezclar con la revocatoria del alcalde provincial ellos responderán por sus actos yo estoy respondiendo por la revocatoria por el gobierno regional porque debe ser así por eso sí por eso yo siempre estoy acompañado por ejemplo de la señora Flor porque es parte del equipo claro es importante no te traicionó carajo porque yo veía luchando peleando eso hay que hay que reconocer la valía de la señora yo siempre le digo mira yo admiro mucho la valentía el coraje porque es un coraje aguerrido el día que estuvimos en Sahuinto en pleno calor y otros factores más la señora firme a pesar de su limitación firme yo siempre ese día le dije admiro tu coraje admiro tu valentía mientras que uno es completo y tiene pues todo para poder lograr muchas cosas y nos ha demostrado durante todo ese largo tiempo la valía que es la señora buenos días mamá buenos días señora ¿cómo está? buenos días señor periodista gracias por cederme en su linda emisora sí efectivamente quería tocar el tema del COAR que también nosotros hemos intervenido como derechos humanos lamentablemente incluso el congresista Pasión Dávila a Canacio no sé si usted le conoce que él también lo tiene ya este problema cuando nos hicieron llegar este el señor Emerson Ojeda pero sin embargo pues aquel gobierno regional poco o nada hizo acá voy a hablar con nombre propio no tengo no me tiemblan las manos voy a hablar el doctor Elio Vidal ¿qué hizo? cuando aquel entonces era gerente de desarrollo social nada mira ahora lo han dado su premio y le dan como director en la direza es justo no solamente hay varios proyectos que lamentablemente estoy indignada con este señor Elio Vidal a pesar que es médico pero poco o nada por nuestro Apurimaj no hace nada no me traigo permítanme el señor Pérsico lo llevó estaba como gerente lo bajó a la dirección regional de salud ¿es para qué? para tapar todos estos actos de corrupción que se ha dado porque en la compra de las ambulancias hace poco me escandalicé que a Chiquibambilla lo entregaron una ambulancia ahora nos dice que estaría en uno de los talleres en Andagüera miren imagínense y eso también no se entregó legalmente y pareciera que el señor conoce y lo bajaron a la dirección regional de salud no doctor Adrián ese tema lo conocemos todos por eso yo dije ¿cuándo vamos a cambiar la realidad de Apurima si tenemos funcionarios que están gestión tras gestión y el resultado es el mismo y hoy pugnan ser alcaldes provinciales hoy quieren ser gobernadores regionales y va a seguir el mismo camino tenemos escasamente cinco días hemos tenido dos meses para poder cambiar la historia de Apurima con el compromiso de toda la población apurimeña la indiferencia era idiosincrasia de nuestra región Apurima la actitud de los ciudadanos no todos hay ciudadanos muy buenos que han firmado y dicen te firmo diez veces quince veces veinte veces ese compromiso quisiera tenerlo de todos los apurimeños ¿cuándo vamos a cambiar Apurima? cuando señores entre un nuevo un nuevo gobernador con otra convicción con otro ideal con una forma distinta de pensar y decir basta de corrupción hoy por hoy no veo ningún ningún candidato o precandidato en la actualidad que por lo menos sea pronunciado respecto a la revocatoria y si se han pronunciado así en forma negativa y yo le dije a esos señores tú tienes cinco consejeros y esos cinco consejeros no hacen nada por cambiar la realidad de Apurima no han fiscalizado no fiscaliza por el contrario se han vuelto negociaron negociaron ¿sabes por qué negocian? porque quieren presupuesto para su provincia porque quieren un poquito de dinero para construir algo hasta políticamente han negociado pero ese es el tipo de politiqueros que tenemos en Apurima son unos comechados que agachan porque con cinco consejeros regionales ¿quién es para para fiscalizar? y no es así como estamos yo le quiero preguntar yo le quiero preguntar algo a usted dígame con toda honestidad le pregunto ¿qué consejero o regidor se pronuncia respecto a la revocatoria ninguna en forma favorable? ¿que ya ha escuchado? ninguno ¿sabe por qué? porque agachan la cabeza tienen miedo tienen desconocimiento de la norma pero si por eso justamente por eso estamos como estamos por eso para la próxima ojalá que todavía Dios nos permita que también podamos llegar a las elecciones decir al candidato ¿quiénes son sus candidatos por ejemplo para el consejo regional? ¿qué propias son luchadores? porque necesitamos gente no interesa que tengan grado de doctor sino tengan ese criterio de servir al pueblo actitud de cambio un poquito de experiencia y un poquito de conocimiento para gobernar ¿sí? y yo les digo una cosa creo yo y me recuerda hace justamente el día no sé qué día la señora Rosa Suárez no era pues doctor no era no era nada en Susana en poco presupuesto de 11 o 7 millones hizo muchas cosas cuando uno fiscaliza mamita me recuerda por ejemplo yo le leí y me recuerda hasta ahora le he hecho agachar a la señora por haber gastado 20 mil soles acá en la quebrada de vía de vitamina que traía la señora acá en la quebrada había una roca y había pagado 20 mil soles para volar la roca y a veces después me doy cuenta con 20 mil soles había volado la roca y te dije ¿cómo usted tal cosa? a veces por mi desconocimiento también ¿no? lamentablemente mis amigos cuando cuando uno no tiene esa intención de robar un gobernador regional no tiene esa intención de hacer agarrarse pero se hacen muchas obras y sabes que yo me estaba hay un señor que había viajado a Antabamba hace 20 años había una carretera que bueno una trocha pues que iba hacia Araquipa esta señora logró empalmar sin ser no tenía ni magistrado y aquí hay una cosita por ejemplo a mi tierra yo por eso me siento tranquilo digo a veces voy a la altura de Chajo este yaca pues y nadie así nadie ni un sol y la señora tenía ahí y tenía un presupuesto de si no me equivoco 5 millones no sé la compró un tractor comenzó a romper toda hasta llegar hasta Aronabaños una tremenda carretera hizo la señora y ahí sí amplio amplísimo va de favor y después vino el señor Elías Segovia y el señor Senón Huartó le hicieron 10 millones se tiraron 10 millones se tiraron mis amigos el tema el tema mi estimado bueno voy a tomar mi comasor mejor si si ya me he dado cuenta que tiene que tomar su vitamina porque si no empieza a delirar no lo que yo le decía es lo siguiente usted tiene buena información referente a la inversión de dinero sucio de narcotráfico en campañas del gobierno regional eso yo no lo digo si no lo dice el señor Jaime Antezana y ahí está la entrevista que le dice el señor por eso yo le decía hablar de narcotráfico es un público mientras exista el narcotráfico y terrorismo siempre va a haber pobreza ¿no es cierto? así es y eso aprovechan estos sinvergüenzas para poder llegar al poder ahora porque yo dije porque invierten estos sinvergüenzas digo sinvergüenzas en campeones millonarios porque ese dinero sucio lo van a lavar cuando ganen licitaciones ellos por ejemplo si un producto cuesta 20 soles ellos no les importa perder dinero ellos van a ofrecer a 19 soles porque el dinero que le va a pagar el estado ya se va a convertir en dinero lícito claro ¿no es cierto? esa es la forma de lavar su dinero sucio y convertir en dinero lícito eso es lo que hace el narcotráfico en nuestra región ¿y cómo vamos a cambiar esto? si tenemos por ejemplo ahora todos los precandidatos que quieren ser ahora gobernador regional tienen antecedentes por actos de corrupción tienen sentencias tienen denuncias pero ahora quieren ser gobernador regional entonces ¿cuándo vamos a cambiar? ¿cuándo vamos a cambiar? si el que entra va a tapar lo que hace el otro o en este caso invierten en su campaña para que gane otro la población tiene que darse cuenta y hoy mira que hemos recorrido las siete provincias lo que le puedo decir es particularmente yo voy a hablar por mí yo no me voy a vender pues por un poquito por dinero ni por una chambita tenemos que ser firmes en nuestras condiciones para poder cambiar lo que queremos hacer una reorganización a Purima si no vamos a seguir siendo la región que somos toda la vida corrupta una región es una pobredumbre por Dios y es una asquerosidad lo que existe entonces cuando cambiamos tú has visitado por ejemplo algunos muchos distritos en qué pobreza en qué situaciones muchos creen que estamos nadando en los todos no mira lo único que le puedo decir lo siguiente mira vamos a hablar Asillo que está solamente en Abanca y cerca acá un pasito Asillo su carretera es pésima calabaza pata igual entonces ahora vamos a ir a los santuarios ¿cómo es el santuario para llegar la vía para ir al santuario del señor de Huanca tiene pista claro tenemos una carretera antigua por San Gabriel Torcha que está durante décadas que no se preocupan por hacer por las mismas pistas mire el santuario del señor de Yanguilla no tiene pista y visitan cientos o miles miles de personas que es el patrono de Abanca y no tiene pista ni siquiera y cómo quedamos ante los visitantes aquellos que dicen el turismo que viene pues lamentablemente si no saben a ver por ejemplo yo que he visitado todo el Perú vamos a hablar de la selva en la selva por ejemplo hay bastante turismo aquí en Abanca no tienes agencias de turismo no te promocionan no te promocionan no te promocionan no te promocionan la laguna de Lampay entonces la población ¿cómo se va a enterar? no, no o sea no hay turismo no hay forma de que nosotros podamos decir oye vamos a hacer turismo bueno ¿por qué no promocionamos por ejemplo la Casa de los Petizos en Papachiri Andahuaylas entonces o de repente Pacucha esas cosas nos trae pues de alguna otra forma atraso mi estimado yo creo que en algún momento tiene que entrar un gobierno que tiene que cambiar todo lo que está pasando en nuestra región no hay otra salida y tenemos que convencernos mis amigos porque no hay otra salida pero que esta situación de la revocatoria de alguna va a ser una lección claro y no solamente me diciendo si logra prosperar toda esta situación logremos la situación esta va a ser un ejemplo en el país porque por primera vez se va a revocar a un gobernador regional y esto para que lo vienen los próximos que vienen también tienen que tener ver por qué se le está revocando al señor no es porque bueno sino bueno es un hombre pues que solamente habla de millones de soles y ahí está pero mi estimado doctor Adrián mire nosotros ahora que hemos recorrido con todo el equipo las siete provincias independientemente que hemos visto la indiferencia de algunos ciudadanos y la campaña sumándolo a ello la campaña de desprestigio dos la campaña en este caso que fueron los funcionarios para poder bloquear la revocatoria el dinero millonario que han invertido pese a eso no usted no lo sé mucha gente no lo sé a veces la gente por desconocimiento llama y dice que dónde están pero no saben que a veces nosotros estamos enfrentando un poder económico y político no es una cosa pequeña en este caso pues solamente a bancar ahora si a mí me dicen ustedes han logrado la revocatoria del alcalde hace rato hemos pasado la cantidad que necesita estamos entonces tiene que también darse cuenta que la diferencia entre la firma la cantidad de firmas que necesitamos para revocar a un gobierno regional se requiere pues 90 mil en la prima claro que sí no es cierto en el caso de los alcaldes provinciales solamente se requieren 20 mil 23 mil firmas eso es poco exactamente por eso solamente decir a la población estimado doctor nosotros seguimos firmemente nuestro compromiso estamos ubicados hoy por hoy estamos en las américas en la tarde van a estar en el olivo y también hacer un llamado a los siguientes señores señores todavía tenemos tiempo para que ustedes entreguen las planillas en el caso del señor Wendor Gustinza de Antabamba el señor Valerio Sánchez de Bravo el señor Javier de Chincheros y el señor Johan Solís de Guanipaca me estoy comunicando con ustedes a través de su teléfono y no me contestan y es hora que ustedes entreguen señores ustedes han firmado un acta acá está el acta que firmó el señor Johan Solís que tenía que entregar el 26 de agosto entonces ellos ya tienen que entregar las planillas o sea Jorge Martínez Jorge Martínez de Vilcabamba también pero hay muchas personas que se han acercado para sacar provecho a la revocatoria hoy están trabajando también eso vamos a ver claro entonces esta idiosincrasia de estos ciudadanos es la realidad de lo que pasa en Apurima sí increíble lo que está pasando entonces a todos los ciudadanos decir no culpen ustedes sin tener información certera real al equipo técnico de la revocatoria nosotros estamos firmes en nuestro compromiso eso es lo que dice la opinión pública la gente puede decir paso a paso firme es lo que ayer me decían los ciudadanos solamente para poner conocimiento mi persona tiene que rendir cuenta de su egreso ingreso a la OMP y las multas llega hasta 30 UIT si no rindo cuentas entonces pasados los 3 días son 5 UIT luego se incrementa a 7 UIT después de 6 a 15 días vamos a llegar a 15 UIT o sea no es una cosa no es la norma lo establece entonces no es una cosa que ya no se logró la revocatoria y no pasó nada no señor yo tengo que rendir cuentas de cuántos cuánto dinero he invertido y te diré que se invierte pues en combustible equipo logístico o sea hay que viajar entonces no es fácil la gente a veces piensa muchas personas piensan que la revocatoria es fácil ya ves a las personas que están ahí ya no no ahora estamos viendo como ha sido un choque muy fuerte duramente porque un poder pues no lamentablemente porque ellos tienen a disposición camionetas a disposición gente entonces ha sido muy difícil la lucha ha sido muy fuerte si otros dicen que se hubiese hecho con organizaciones sociales yo le digo a esos señores ven siéntate acá yo te voy a decir que las organizaciones sociales no funcionan no funcionan solamente aparecen para afirmar como lo que tenemos no funciona no todos hay muy buenos hay gente muy buena pero tampoco no quieren meterse porque es una vergüenza tienen miedo y miedo también tienen temor dicen no te van a no te van a dar trabajo te van a estigmatizar te van a ver te van a ver como un rebelde o tu proyecto no lo sale yo les digo no te van a salir tu proyecto en el caso de los de diferentes las comunidades no firmen porque nos van a dar tal proyecto y nos van a bloquear o sea mira la mentalidad que tienen exactamente entonces yo a todos esos señores todas esas adversidades que nosotros tenemos yo dije bueno señores la única forma de poder cambiar es en la medida que la población se dé cuenta que es el único mecanismo entonces ya ya en pocos días nos queda ya también el día lunes estaremos acá con la presentación oficial de todo el equipo que va a estar así es señor periodista sí efectivamente estamos firmes quien le habla yo sé que usted también me conoce nosotros no nos estamos vendiendo más lo contrario estamos aquí recabando las firmas ayer he estado en el mercado américas pensando que el señor Pascual porque este señor Pascual Mamani igual a las mamitas me los habían prohibido para que no firmen temor a que para que no puedan vender en ese lugar espacio pero sin embargo yo he estado ahí a ver que afronta pero si he recabado buena cantidad de firmas sino que hay que poner también las mamitas como dice mamá lo sabía los amenaza ya te vamos a botar de este puesto porque ya no vas a entrar entonces eso también es un hecho gravísimo que deberíamos denunciar aprovecha su alcaldía incluso las demás mamitas dijeron porque no lo sacan a este señor Pascual Mamani porque este señor pues nos amenaza y no es así él no es su casa no es su propiedad esto es libre y por lo tanto creo que ahora somos libres todos tenemos el derecho si queremos vamos a firmar si no queremos tampoco no pueden obligarnos porque eso está muy mal así es pero sin embargo pues acá pues este señor por lo que es alcalde quiere minimizar y no es así y también quería también deberíamos denunciar esa actitud si el doctor ya tiene conocimiento y ya creo que el doctor ya puso la denuncia como debe ser correspondiente como también hay que decir estos señores que ya mencionó el doctor tiene que entregar estos kits no pueden hacer quedar mal por ejemplo el profesor Jorge Martínez es del frente de defensa de Vilcabamba y mira es lamentable que este señor hasta la fecha no esté entregando ahora este señor abogado abogado Valerio Sánchez ¿qué está pasando? que también decía que era de grau ¿dónde estamos? por Dios cuando una población se identifica un representante se identifica con la población tú tienes que ser transparente tú estás con el pueblo si así va a empezar ¿cómo va a ser? entonces la verdad estoy bien indignada con estos frentes que es lamentable no puede ser ahora este señor Yesli Prada porque yo ya estoy renegada cansada este señor ¿quién le ha elegido? lo que yo sí sé que es en paz descansa el profesor Gil Maldonado él sí ha sido reconocido y a la vez elegido para que sea frente de defensa de la provincia de Abancay pero hay que también un poquito recordar al señor no lo vaya a quedar mal al señor padre su papá el señor Prada ha sido un excelente persona ¿cierto? pero nosotros estamos hablando del señor Yesli están haciendo quedar mal porque ese ese señor fue el que luchó por ejemplo la carretera carcatera todo nos dejó muchas cosas un ejemplo pero viene una persona y todavía lleva ese nombre y dice oye estas cosas no podemos hacer quedar mal a ese nombre ni enganado del señor Prada pero yo no voy a decir algo mi estimado doctor yo no puedo yo no puedo por ejemplo vanagloriarme del apellido de mi padre yo como Carlos Sánchez hago un nombre propio yo no puedo utilizar el nombre de mi padre o de mi madre para poder sacar un provecho yo sé yo yo particularmente yo hablo como Carlos Sánchez yo mi nombre y mi apellido lo hago yo no utilizo que mi papá era que mi mamá era no eso eso hace que pero eso también hay que hacer de alguna manera hace quedar mal claro con estas actitudes que hacemos si uno quiere ser líder que uno quiere ser luchador que uno quiere ser autoridad comencemos a trabajar y que que mostremos la honestidad la transparencia y la lealtad la lealtad una experiencia una experiencia pequeñita un día me llama mi hija y me dice padre yo yo tu hija voy a hacer mi apellido propio yo no necesito que mi padre o sea tú claro que me den un trabajo o de repente lograr algún éxito por tu apellido por lo que tú eres o por lo que tú haces tú ya tienes un nombre ganado pero yo como tu hija tengo que ganar mi estatus y ganarme también mi puesto así que papá tu apellido lo utilizo no para mal sino para bien y como tiene que ser ¿no es cierto? nosotros creo que como ciudadanos tenemos que hacer nuestro nombre propio nuestro apellido y no decir que mi papá era tal cosa que mi mamá no no eso está mal 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 uno tiene que ser por sus actos mismos ¿no? y es más yo lo voy a contar otro caso que a mí igual en la llamada en el celular a mí también me querían minimizar pero gracias a Dios yo he tenido que informar a la coordinadora de derechos humanos como quien le habla soy secretaria de derechos humanos incluso mi cabeza ya estaba en peligro porque me decían si yo no caía mis hijos gracias a Dios que mis hijos no se encuentran aquí ellos trabajan fuera pero por lo que estaba acompañando y estamos en el equipo de la revocatoria mira como aducen y este señor Percy Godoy sabe muy bien como hemos trabajado y no puede decir él a nosotros mancharnos mellarnos y decir ese señor Carlos Osjo que es presidente de consejeros ¿qué hizo? más es lo que ha engordado que otra cosa los consejeros son para fiscalizarlo no es para que esté ahí comiendo su chicharrón su lechón y no debe ser yo tengo muchas cosas ellos perciben mucha gente ellos perciben una dieta así es que aproximadamente más o menos que viven 6 mil tantos 7 mil soles 7 mil soles aproximadamente esos 7 mil soles ellos perciben y cada uno son 11 11 consejeros regionales los 11 consejeros que realmente fiscalizan no vieron ustedes en esta situación de la revocatoria no estaríamos en lo que es por ejemplo la corrupción es decir que ellos también son responsables y eso es lo que también en algún momento se tiene que denunciar porque son responsables son cómplices de los actos de corrupción que se viene dando la indiferencia la indiferencia hace que estos señores también sean partícipes de lo que viene pasando en el gobierno regional algunos consejeros que desconocen el aparato normativo porque me llaman en el caso de los regidores también por eso que si no sabes infórmate si desconocen la norma lee o la venida pregunta o asesórate o asesórate a algún amigo corre que te hable que te acaso es malo claro entonces eso es lo que pasa en nuestra realidad mi estimado doctor pero bueno nosotros respondemos por la revocatoria yo vine acá con la señora para dar frente a todos los comentarios que se puedan tejer porque ya hay comentarios tendenciosos que están aduciendo yo dije señores nadie se va a vender nadie va a traicionar y aquí disculpame la presión mi estimado doctor y aquí sinvergüenza que pretenda mancillar la honorabilidad del equipo técnico yo voy a salir al frente porque no podemos nosotros hablar de forma ligera y decir que ha pasado esto porque hoy por hoy todos los políticos están esperando que la revocatoria fracase para que salgan y digan se han vendido si pues lamentablemente eso están esperando me gustaría que siquiera uno de los que futuramente van a postular al gobierno que no diga oye esta es la revocatoria estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo porque lamentablemente nunca se va a la pronunciación si no se llevara al objetivo yo voy a salir y decir porque no se llevó al objetivo yo estoy comentando más o menos las adversidades que hemos tenido y algunas limitaciones y también todo eso de repente va a influir pero nosotros estamos firmes en nuestro compromiso nosotros no vamos a traicionar yo dije no que pensamos no acá nadie va a traicionar claro nadie va a traicionar es el compromiso que ustedes tienen con la población por eso usted ve las mesas por eso ve que hay perifoneo cosa distinta con los otros revocadores y yo no respondo por lo que hacen ellos y hay gente también que son pocos miren salen al frente por ejemplo ayer veía ¿no? esa es la ¿cómo se llama? el perifoneo que es bueno así tenemos que hacer tenemos que perder ¿por qué? ¿por qué tenemos que humillarnos? ¿por qué no podemos decir la cosa? levantar la cabeza y decir la cosa ¿cómo nos han llevado? mira por ejemplo yo les digo una cosa creo que ¿cómo nos han llevado? a elegir a este señor es decir que ¿acaso Abanquei no sabe leer escribir? hasta hemos tenido acá han tenido y Abanquei han tenido 63 comités ¿de dónde venía la plata? ¿no nos dábamos cuenta? y como dice Jaime Antezana como dice nosotros sabiendo hemos elegido lamentablemente conociendo quiénes estaban auspiciando hemos elegido qué vergüenza entonces es más grave es un hecho grave claro somos cómplices ¿de quién? de un gobernante como lo que dice Jaime Antezana bajo auspicio ¿de quién? de los narcos eso ahí está y está grabado y está y vamos a algún momento una hora y veinte minutos lo voy a poner lo voy a poner y hoy por hoy si usted se da cuenta hay varios precandidatos de Andahuaylas ¿sí pues? hay varios ahora todos quieren ser gobernador regional han sido alcaldes ¿por qué? ¿por qué no dar la oportunidad a un joven que tenga una visión distinta que sea más visionario y que quiera el cambio por Apurima? exactamente ¿usted cree con lo que tiene ahorita con los precandidatos actuales ¿se va a lograr el cambio? no simplemente somos es el continuismo ya conocemos cuál es su tipo de gestión que realizan y van a seguir continuando en lo mismo y Apurima va a seguir en lo mismo yo creo que tienen que salir nuevos cuadros claro bueno el tiempo nos ha ganado gracias el día lunes estaremos lunes claro que sí a ver una llamadita buenos días señora prensa libre hola buenos días doctor Adrián doctor Adrián la señora Flor María también ha sido parte de este de esta y la era candidata de Tamburco y a qué se debe ahora que está también parte de la revocatoria conjuntamente con este con el señor lo va a contestar contestarle a la mitad ya sí no no desmiento efectivamente yo he sido parte he sido candidata pero he visto como vicepresidenta del presupuesto participativo del GORE hasta el dos mil veintisiete he visto bastantes falencias para este año dos mil veinticuatro son veinticuatro proyectos y dónde están esos proyectos dónde se ha ejecutado solamente ponen primera piedra primera piedra esa no es este la ejecución por eso es que nosotros hemos tenido que ya sacar a la luz y uno de ellos es el CAR Lambrama que es de veintiún millones ciento dieciocho mil que es a nivel región de Apurímac de las personas con discapacidad y por lo tanto por eso es que nosotros lo hemos denunciado a la Contraloría y ahí están ahí están los resultados no es que yo me estoy este opacando así como en mi campaña dije barreré la corrupción ahí está bueno vamos a terminar por favor ya el tiempo ya nos ha ganado buenos días buenos días doctor Adrián buenos días sí mamita linda de dónde nos llama usted desde España doctor Adrián adelante mamita tu opinión acá estamos pacientemente escuchándolos nuestras ya nuestro oyente desde España adelante mamá que lo que quieres opinar te escuchamos felicitar el primer momento felicitar al doctor al doctor Carlos Sánchez por el trabajo que está realizando por la revocatoria que siga adelante doctor Adrián qué bien mamita linda pueden decir que no que de repente acá está su celular es del extranjero esos son los números que llegan qué bien mamita ha llamado para felicitar que continúe con fuerza bueno lo que es esta revocatoria qué bonito mensaje desde España una dama hay muchas muchas gracias mamita ¿algún más por favor? ya